¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Habla Chaski! ¡Hola a todos y todas! ¡Bienvenidos a un episodio más de ¡Habla Chaski! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un programa favorito de la televisión peruana! ¡En el que entrevistamos a los personajes que han dejado huella en el mundo! ¡Por su arte! ¡O por sus inventos! ¡Y hoy tenemos una invitada de lujo! ¡Pero antes! ¡La trivia! ¡Sí! ¿Cómo se le llama a Liberia, la capital de Guanacaste? Se le llama la ciudad blanca porque se encuentra sobre terreno blanco de origen volcánico. ¡Muy bien! ¡En Perú también tenemos nuestra ciudad blanca que también está en una zona volcánica! ¡Es Arequipa! ¡Pero regresemos a Costa Rica! ¡Hoy tenemos una gran invitada! ¡Sí! ¡Es Carmen Lira! ¡Vamos a conocerla! ¡Maria Isabel Carvajal! ¡También conocida como Carmen Lira! ¡Nació en San José el 15 de enero de 1888! ¡Fue una importante escritora, educadora y dirigente política! ¡Con ustedes! ¡Carmen Lira! ¡Habla Chasqui! ¡Hola, hola! ¡Oy, hola! ¡Carmen! ¡Por favor, toma asiento! ¿María o Carmen? ¿Cómo prefieres que te llamen? Los amigos Carmen. ¡Bueno! ¡Entonces Carmen! ¡Ay, Carmen! ¿Por qué tienes dos nombres? ¡Cuéntanos! En realidad, mi primer nombre es María y mi segundo nombre es Isabel. ¿Isabel? ¡Ay! ¿Y de dónde viene Carmen? Bueno, cuando empecé a escribir mis cuentos, los publicaba con el seudónimo de Carmen Lira. Por eso mucha gente me llama así. ¡Ah! ¡Seudónimo de Carmen Lira! ¿Y de qué tratan tus cuentos? Bueno, escribía de todo, principalmente cuentos infantiles, pero mientras me hacía más y más conocida, empecé a escribir también sobre nosotras, las mujeres y un poco de política también. Pero principalmente mi escritura ha sido dedicada a la infancia. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Es que eres profesora, ¿no? Sí, soy maestra de profesión y también en mi corazón. Desde hace mucho tiempo que trabajo en las escuelas, me encanta ser maestra y escritora. Como conozco a mis niños, sé lo que quieren leer. Es más, fundé el Centro de Educación Infantil Preescolar de Costa Rica. ¡Oh! ¡Qué bien! Y cuéntanos, por favor, Carmen, ¿qué es preescolar, ah? Es ese momento de la vida donde todavía no estudias porque estás muy chiquito, pero igual estás aprendiendo, escuchando las palabras, viendo los colores. ¡Oh! ¡Ay, entonces eres profesora de los niñitos y las niñitas! ¡Sí! Mi atención siempre ha estado en los más chiquititos de la casa, escrito desde cuentos hasta teatro. ¡Oh! ¡Y cuentos, teatro! ¡A mí me encantan los cuentos y el teatro! ¿Y qué cuentos, ah? Cuéntame, cuéntame. Bueno, entonces podrías leer, si te gustan los cuentos, La Niña Sol o Había Una Vez. Ambas te van a gustar, estoy segura. ¡Uy, uy! Ya, ya los tengo aprendidos y memorizados y apuntados. Y también nos contaste que has escrito sobre política y sobre la mujer. Así es, llegué a escribir sobre estos temas. Desde pequeña he estado en proyectos sociales porque trabajaba en la iglesia donde ayudábamos a mucha gente. Ahí conocí la realidad del país y empecé a ver que faltaba igualdad entre hombres y mujeres. ¡Uy! Así que aprovechaste tu talento con las letras para escribir sobre todo eso. Así es. Y también me seguí educando. Fui a estudiar al extranjero y cuando regresé fundé la escuela maternal Montessoriana. ¡Tu propia escuela! Así es, Chaski. Para enseñar a niños de escasos recursos y apoyar a las madres que no tienen cómo educar a sus hijos. ¡Guau! ¡Qué bien suena! ¡Qué bien suena, Carmen! ¡Es una muy buena iniciativa! Y necesaria porque en Costa Rica había mucha pobreza. Entonces muchos niños se quedaban sin educación. ¡Ay! ¿Pero dejaste la escritura por tus proyectos sociales? ¡Claro que no! Es más, cada vez mis cuentos eran más populares y me pedían escribir más. Una de mis obras más reconocidas es Cuento de mi tía Panchita. ¡Esa le encanta a la gente! Sobre todo a mis paisanos de Costa Rica. ¡Uy! Entonces se puede decir que tu vida es la escritura y la educación, ¿no? Así es, Michaski. La escritura y la educación que son las bases del ser humano. La educación es un derecho que nadie nos puede quitar y debería ser igual para todos. A eso dediqué mi vida. Incluso mi casa parecía una escuela de tantos niños y niñas que recibía. Eso me hace muy feliz. ¡Y me imagino que a tus alumnos también! ¡Uf! Mis alumnos eran los más felices. ¡Ay, ay! Carmen, Carmen, muchas gracias por tu visita. ¡Oye! No, gracias a ti por la invitación. Me alegra compartir mi historia y que los niños y las niñas sepan que la educación está primero y que es un derecho. ¡Guau! Tienes toda la razón. ¡Qué lindas palabras! A nosotros nos encantó escucharte. Ahora es momento de despedirnos. Adiós, chicos y chicas. ¡Ay, Carmen, Carmen, muchas gracias! La educación, como dice Carmen, es un derecho y debería ser igual para todos y todas. Personas como ella ayudan a que este mundo sea cada vez más justo. Costa Rica estuvo genial. No solo por sus junglas o sus tortugas gigantes, sino también por su gente feliz y acogedora como Sofía o como Carmen. ¡Nos volveremos a encontrar! Por ahora, eso fue todo. Pero nos vemos en el siguiente episodio de los cuentos de Chaski. ¡Adiós! Ay, Carmen, me tienes que contar tus cuentos. Claro que sí, Chaski, con mucho amor. Yo soy Chaski, vengo buscando aventuritas. Yo soy Chaski, traigo la historia a mucha risa. ¡Ay, ay, ay! ¡Baila conmigo! Chaski. Chaski.